Bueno, vamos ahora a abrir un periodo de preguntas, Tamara. Les ruego hacerle preguntas, no fijar posiciones, para que todo el mundo pueda participar y pueda haber un intercambio bastante amplio. Por favor. Sí, tú por... Ah, ella primero, ok. No, levanté la mano y pregunté. Son preguntas, ¿verdad? Quisiera pararme, pero no quiero interrumpirme. No pregunta nada más. Pregunta, pero que se identifique al que pregunta, por favor. Sí, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, mi nombre es Helen Villalonga, represento a la Asociación de Madres y Mujeres Venezuelanas en el Exterior. En el pasado representé y sigo representando la campaña internacional de Jujara Chávez. Soy la representante de William Cárdenas Rubio, mi amigo, que es de la Plataforma Democrática de Venezuelanos en Madrid. Te felicito por la constancia, te felicito porque eres la voz de esos venezolanos que se encuentran en este momento teniendo ese dolor en el corazón. Yo formo parte de uno de ellos, aunque no es la misma represión en la actualidad, pero fue de los primeros muertos que se entregaron. Estuvo mi hermana, desafortunadamente. Esto ha sido algo, y tú lo dijiste, perfectamente bien, sistemático. No desde el 2014 para acá, porque sería como engañarnos y decir que en Venezuela el día miércoles y el jueves amaneció la dictadura. No, esta dictadura comenzó desde que comenzó el sistema castrocomunista, la ingeniería castrocomunista en Venezuela, desde el año 99 prácticamente, que llega Chávez a instaurar su imperio. En la campaña internacional juzgar a Chávez, tú debes recordar, Tamara, que nosotros hemos también llevado constantemente, y el doctor William Cárdenas ha evacuado constantemente también dentro de ese expediente del caso Venezuela, de repente paralelo a lo que están haciendo ustedes, pero sigue siendo también parte de esas denuncias que se están colocando en ese caso, y que por lo menos en el caso de nosotros estamos por la parte del año 2008, con la impulsión del ejército colombiano en Ecuador, y cuando se incautan las computadoras que responsabilizan a Chávez de tener relaciones con la FARC, con la guerrilla. Entonces, hemos venido a denunciar y recibimos igual también el número de expedientes, recibimos igual y fíjate, como tú, tengo la misma esperanza de ver esa justicia. En ese momento nosotros logramos reagrupar 62 organizaciones a nivel nacional, formamos parte de la coalición de organizaciones de la Corte Penal Internacional de la Haya. O sea, la presión que se le hace a la Corte para que realmente reconozca la violación, no solamente la violación del derecho humano en Venezuela, sino el delito cometido por los gobiernos, tanto de Hugo Chávez Fría como del gobierno actual del señor Maduro. Estas torturas no es para nada desconocido, ni siquiera para los que están dentro del seguimiento, a las personas que han ido llevando ese expediente, como tú, como las personas que están, por ejemplo, las personas que están en Europa, en Europa, la gente de Patricia Betancourt, hay tanta gente a nivel mundial. Y mi pregunta sería, ¿qué más tenemos que hacer nosotros para que realmente ese órgano coercitivo y ese órgano jurídico de la Corte, en este caso de la ONU, reconozca y le dé a la Corte Penal Internacional la función que tiene que cumplir? Porque si bien tú has hecho un trabajo excepcional, y por lo que nos cuentas, existen suficientes elementos para demostrar que en Venezuela hay tortura, y que la Corte, que en este caso sería la Corte Penal Internacional de la Haya, una Corte supranacional, debería de ejecutar acciones contra el gobierno. No solamente contra esa cadena de mando, recordemos que estos mismos militares que hoy atacaron a nuestros muchachos, ellos no pueden ni siquiera resguardarse en decir, estoy cumpliendo funciones, ¿qué más tiene que pasar? Entonces es un problema de nosotros, es un problema de la Corte o la Penalicia Internacional. ¿Qué estamos haciendo, qué debemos hacer y cuáles serían los pasos a seguir? Porque de mi parte estoy aquí para poner mi mano, amiga, primero para conocerte personalmente y poder tomarme una foto y decirle, William, aquí está Tamara conmigo. Yo sabía que en algún momento iba a ocurrir. Y segundo, para ver, aquí hay muchas vías sobre las cuales nosotros, porque las hemos conocido, los que vivimos en Estados Unidos sabemos que tenemos, afortunadamente, en el caso de los venezolanos, tenemos muchos representantes que están constantemente denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué más tenemos que hacer? O sea, ¿cuál sería, lejos de escuchar lo que muchos ya aquí conocemos, qué necesita Tamara Sucre para que estos casos no se queden simplemente en un expediente? ¿Qué necesitamos hacer nosotros como comunidad? Y cuando digo comunidad, ya no solamente hablo como venezolana, hablo como ciudadana americana y hablo como hispana en este país. Si nosotros nos activamos y buscamos el apoyo de nuestros hermanos, de nuestras comunidades hermanas, yo creo que podemos hacer un buen bloque. Y de verdad, darte ese apoyo para que esos casos de esas familias, de esas tantas, 600 familias, o sea, se dice rápido. Pero hay que verme el número y la cara, el número de 600 personas torturadas. O sea, yo creo que en este momento nosotros, y aprovechando, felicitando al grupo de Veniamérica, que están dando esta oportunidad para que tú vengas y para que otras personas puedan venir y exponer, es hacer esa contingencia para nosotros poder definitivamente darle curso a lo que se viene diciendo desde el año, porque recordarás con tu grupo de foro penal que a pesar de que se hizo la denuncia después de los eventos del 11 de abril, no procedió porque la corte realmente no estaba en funciones en ese momento. Pero todos esos ataques han venido ocurriendo y forman parte también de lo que ha hecho este sistema de dominación, muerte y tortura, y ahora miseria, porque ahora ha llevado al pueblo a la miseria. Sí, lo que te puedo decir es que algo viene. No te puedo decir más. Y yo tampoco lo puedo decir tanto. Exacto. Pero la corte no tiene tiempos, es decir, no es como un sistema judicial de cualquier país que tiene lapsos, que tiene lapsos procesales, ¿no? La corte simplemente no tiene tiempo. Ellos pueden tomarse una semana, un mes, un año, dos años, cinco años. Es decir, ellos toman el tiempo que ellos necesiten, ¿no? Porque no te olvides que no están enjuiciando a una persona, están enjuiciando un gobierno, ¿no? O sea, un presidente y una cadena de mando y todo lo que yo he entregado, ¿no? Están abriéndole una investigación a un gobierno. Entonces, la información que yo tengo es que avanza, ¿no? Porque, como te decía, me dediqué solamente a un punto que no tiene vuelta atrás. Que no necesita demostrar mucho porque está todo en los testimonios de los torturados. Y además son públicos. Además están en los expedientes de los tribunales. Y además están los exámenes médicoforenses. Además están las fotos. Es decir, no puede el gobierno venezolano negar que ha torturado a esas personas. Por lo tanto, lo que nos queda es esperar. Y te puedo decir que vamos a esperar poco. Yo quiero recordarles, por favor. Vamos a hacerle preguntas a Tamara. La otra cosa es que yo sé que todos queremos ayudar. Pero hay, yo creo que hay organismos internacionales, de organismos internacionales. Quizás hay unos que la presión ciudadana es importante, pero en las cortes la presión ciudadana no creo que sea tan importante. Porque las cortes son un lugar para demostrar con evidencia y a través de una investigación que si se cometió o no se cometió un crimen y quién lo cometió. Que es un juego completamente distinto al que puede ser el de un parlamento, donde sí cuenta, por ejemplo, la presión ciudadana. Porque alguien que es diputado quiere fijar una posición frente a un hecho que esté cercano a su constituencia y no quiere fijar una posición que no tenga nada que ver con la gente que lo eligió. Entonces yo creo que lo que está haciendo Tamara es fundamental y lo que deberíamos era apoyarla a ella en lo que ella necesite para poder desarrollar sus trabajos con la corte e inclusive cuando se sepa de más torturados, hacerle llegar los expedientes. Porque eso sí cuenta. La presión ciudadana, la presión de la gente, no sé qué, y las manifestaciones no cuentan con una corte. Porque la corte está ahí para eso, para investigar si hubo o no hubo crimen y quién lo cometió. Profesor Ulf. A lo mejor puede hasta perjudicar ese tipo de presión, porque ellos son muy... Es una estructura muy, ¿no? Muy... Bueno, en ese sentido, perdón, era la pregunta que ya hizo, que es de qué tiempo lleva eso. No tiene tiempo. Lo que acaba de decir hace rato de que no empezó en el 2013, no sé yo, ¿verdad? No, en julio del 2016. Ah, fue que empezó a... Se introdujo la denuncia. Ajá. Yo le acabo de decir que no tiene tiempo, no es como un proceso normal de lanzo. Y la otra pregunta que a lo mejor fue ese entonces, ¿quién es el cerebro gris de todos? El cerebro gris. Yo creo que tiene mucho que ver los cubanos, ¿no? Tiene mucho que ver el sistema, la... Porque esa premeditación a la negocia, como dicen ustedes, con ventaja, la premeditación a la negocia que hacen venezolanos, porque no solamente son de seguridad, la Guardia Nacional también... La Guardia, el Ejército, la Policía Nacional, todos están metidos. Entonces, ahí hay un cerebro gris, pero bien gris. El cerebro gris yo lo conozco. Lo conoce usted, bueno. Yo lo conozco, ¿no? Pero quiero, para hacerlo sistemático y con todos estos detalles, parece recordar la época de... NACI. NACI o de... O de... O de Mermatra, ¿no? Yo creo que la Guardia Nacional se quedó corta ahí, la Seguridad Nacional se quedó corta ahí, ¿verdad? Lo que tiene que haber es un buen estudio psiquiátrico de esas personas también, psiquiátrico. Porque si bien hay un guión, como te decía, hay una cabeza en esas torturas y en cómo haces tú para que personas normales, o sea, padres de familia, porque muchos de los torturadores son padres de familia, puedan torturar de esta manera a los demás. Cómo esa persona es capaz de ser fría cuando perpetra este tipo de torturas, ¿no? Y además, valiéndose de esconderse de que recibe la orden cuando él sabe que eso no vale. En el caso de las torturas, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo cometer torturas porque tú me lo estás ordenando, ¿no? Simplemente te desconozco la orden, ¿no? Y eso no ha ocurrido. Eso lo han hecho más bien y es más grave todavía. Han torturado para que los haciendan o para que los condecoren o para que los aplaudan. Y eso es peor todavía. Es conseguir beneficios del gobierno convirtiéndose en torturadores. ¿Y también si ellos no torturan, los torturan a ellos? No. No los torturan. Los torturan, los pueden destituir o los pueden separar. Pero eso no es excusa. Es decir, tú no puedes excusarte en que vas a perder tu trabajo para torturar a un joven. No puedes hacerlo. O sea, ¿dónde están los valores y dónde están los principios? ¿Dónde está el ser humano? ¿No? Exacto. Carlos García, por favor. Sí. Tú mencionaste las cadenas de mando, pero obviamente, además de las cadenas de mando, hay una cantidad adicional de personas que están involucradas, que son los que físicamente ejecutan las torturas, los que cumplen orden. Esas personas están identificadas. Están señaladas en las torturas. Yo me acuerdo cuando hicieron los juicios de Nuremberg, buscaron las cabezas, pero muchos de los cómplices del holocausto quedaron libres. Asumo que cada una de esas personas que han presentado testimonios, pregunto, tiene también identificados a aquellas personas que los torturaron, porque son igualmente culpables del delito que aquellos que se lo ordenaron. O sea, esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Hay además de las cadenas de mando, nombres y grados, posiciones de personas que han torturado? En la mayoría de los casos están las personas que han torturado. Y en los casos en los que no han sido señalados, están dónde los torturaron, el día que los torturaron y la guardia en que los torturaron. Es muy fácil buscar quiénes estaban de guardia en ese lugar, a esa hora, en ese momento. ¿Puedo decir que la responsabilidad que se manifiesta en la Corte es personal, no gubernamental sino personal, sino personal, de manera que quienes resulten allí diputados y eventualmente condenados serán unas personas? Sé perfectamente que la Corte no tiene tiempos. Me complace decir que uno de los redactores del borrador final que se transformó en el Tratado de Roma es una funcionaria de carrera de nuestro ministerio, la embajadora Milagro de Tampur, a quien yo le dejé la cátedra cuando me jubilé. Eso creo que es una satisfacción como Venezuela. Lo que te pregunto, cuando algún tiempo ocurra y haya alguna medida contra alguna persona y a esa persona se le ocurra salir a Colombia o a Aruba a mostrar la cara, le puede pasar como le pasó a Milosevic, como le pasó a Karanchik, que los agarraron, los juzgaron y los condenaron en el caso de Milosevic, hizo como Gering, no les dio el gusto de dejarlo que los vuelquen, se vuelvo el sol. ¿Tú crees que, en primer lugar, los fiscales allí son muy, muy apretados? Cuando estaba el fiscal anterior a la que está ahora, Ocampo, era duro para empezar una investigación. Vamos a suponer que esta la empiece. ¿En algún momento tú crees que hay la posibilidad de una medida, aunque sea uno, que sepa que no puede salir a la calle nunca más? Si se abre la investigación, yo estoy segura de que eso puede venir, porque es que las evidencias, profesor, son tantas, contra varios, no contra uno. Yo diría que contra los primeros 15, ¿no? Aparte de, sobre todo los directores de los organismos de seguridad, ¿no? Que no hay, o sea, la evidencia es tanta que yo espero que eso venga pronto. Es decir, esa prohibición de, esa búsqueda por la Interpol, o esa búsqueda internacional de esas personas. Pero eso tiene un proceso, usted sabe, ¿no? Que tiene un proceso. Primero viene la investigación, si se apertura, viene la investigación, estas personas van al país, estas personas investigan, estas personas presentan el informe sobre cada caso en específico, ¿no? Y después, pues vienen las medidas, ¿no? Que también tiene su tiempo. Pero yo espero y aspiro que eso pase y que esas personas, en algún momento, sean juzgadas. Yo te oigo. Pero tengo ahora a vaciar los cuadrón, después te tengo a ti. Y vas a mostrar. Tengo otra pregunta específica, concretita. Cuando se va a la caída de más es mucho más fácil, seguramente encontrar los nombres de los de arriba, casi todos podríamos adivinar y darlo de una vez. Mientras más baja, llega aquí, efectivamente, a tocar las torturas, es más difícil. Ya nos decías que en algunos casos no se tienen los nombres. La primera pregunta sería, ¿en cuántos casos aproximadamente? ¿Es la mayoría de ellos? No, es la minoría. Minoría. La minoría sí se sabe. Yo te podría decir que en un 70, 75% se conocen los nombres de los torturadores. ¿Te refieres a cadena de mano o a perpetrador? Sí, lo hay. Sí, lo hay. Lo hay en el SEBIN y en la nueva DIN. Más fácil quizás sobre esos casos en particular para poder concretar. No hay lazos, hay procedimientos. No hay lazos, pero hay procedimientos, hay etapas. Están en la etapa de investigación, de investigación del expediente. Ellos están estudiando caso por caso y además estudiando la relación de unos con otros para determinar si son sistemáticas o no. Y una vez que eso termine, se presenta el informe, se hace el informe, se cierra el caso, no se acepta otro caso de torturas. Es decir, cuando a mí me digan, se cerró el caso, yo no puedo introducir más nada. Ese informe va a las manos de la fiscal jefe. Y ella se tomará su tiempo para estudiar el informe que le han dado los investigadores que están dentro de la Corte Penal Internacional. Y ella decidirá si procede la investigación. Gracias, Samara. La última pregunta. ¿Cuántos casos aproximadamente resuelve la Corte? ¿Con qué periodicidad? Eso es una gran cosa que ellos tienen en contra, como debe saber el profesor. Son muy pocos. Han entrado... El otro día estuve en una charla sobre esto, que nos hablaron de que había más de 200 denuncias en la Corte Penal Internacional y solamente han procedido 12. ¿12? 12. 12. ¿Los otros han hecho, pero no hay sentencia? No han procedido. No proceden. ¿Por qué no proceden? ¿Por qué no proceden? No proceden porque son mal... En algunos casos, porque no te puedo decir que en todos haya sido lo mismo, ¿no? Pero sí sé que en muchos casos, primero, no son bien documentados y, segundo, no están dentro de lo que forma parte del estatuto. Es decir, se han cometido errores, por ejemplo, de que si tú quieres demostrar que son torturas y tú metes un expediente de este tamaño, donde metes detenciones arbitrarias que no le compete a la Corte, donde metes en el caso venezolano en específico, grupos paramilitares que tampoco le compete a la Corte. Es decir, tú metes todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en el año 2014, donde metes todas las violaciones de derechos humanos y a ellos les competen, son cosas muy específicas, ¿no? Muy concretas. Entonces, es un informe que pasa a ser un informe. No pasa como investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, se queda ahí, pues, ¿no? No avanza, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, Iván Ramos, por favor. Sí, está mala. Muchísimas gracias por la pregunta de los que estamos presentes. La pregunta es concreta. Yo tengo el conocimiento, aunque me saco el tema de tortura, pero hay, hay, adro a la guía, con el foro, creo que el foro penal venezolano es con una organización que se llama Parladen, se llama Adrián Olivas, creo que es boliviano, creo que también está Graciela Zambrana, que entiendo que es nicaragüense, ¿cómo se llama la argentina, Luis? Fueron 132 parlamentarios, y después se unieron 55 senadores españoles. Eso fue introducido en el 2014. ¿En el 2013? No, 2014. Eso allí no es solamente tortura, aunque creo que lo incluye, pero está también violación a derechos. Correcto. Entiendo también que Diego Garrio tiene también en la Corte Penal Internacional, le gustaría saber cuáles son las tres, porque ya me dijiste que es 2014, no se vea si es el 2014. 2014 también. ¿Y cómo van esos proyectos y cómo se encadenan eso con alguna u otra? ¿O son solamente tres? Hay cinco, hay cinco denuncias en la Corte Penal Internacional, incluyendo la mía. ¿Entonces está la de Parladé? Deben, ajá, de los últimos, del año 2014 para acá, son cinco. ¿Y la de Pujamit Mergi? Esa es del año 2002. ¿Pero esa murió? Lo que sucedió en ese caso es que la Corte Penal pidió más testigos, más testigos de los sucesos, ¿no? Del 11 y 12 de abril, de los heridos, y la verdad es que no se consiguieron los testigos, ¿no? No, no, cuando los vienes a buscar, pues no están, ¿no? Pero concretamente entonces la de Atrubo, la de Foro Penal, y la que lleva Diego Arre, ¿está en proceso? Están en la Corte, están en proceso. ¿Y cuál es la fecha de la de Diego? Es 2014 también, pero yo creo que es más avanzada que la de los parlamentarios latinoamericanos. Pero, perdón, Diego Arre no tenía una que era por crímenes de lesa humanidad o genocidio contra Chávez. Chávez ya se murió, ese caso no puede ser. No, él tiene una ahora, ahora, él introdujo otra, ajá, una nueva. O sea, porque aquella, al morir Chávez, ahí terminó, ¿no? De nada. En el instituto, con el doctor Bersaí tratamos de analizar esto, y hice varios estudios, y el problema que se presentaba con la doctrina cadena de mandos, que era para crímenes de guerra, como está establecido, y por eso hablan de la doctrina Yamashita, de los japoneses y la medina. ¿Cómo lo estás llevando al campo de la tortura, y en este caso, en materia civil? Mira, primero, porque como te decía, simplemente, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, y de todo lo que ha sucedido, y de que las víctimas lo han denunciado, no han sido investigadas. Es decir, incluso, algunos tribunales que han sentenciado, en los años anteriores al 2010, han pedido investigar a los funcionarios que fueron acusados por las víctimas de torturas, y esas investigaciones no han procedido. Y justamente, la inacción, no solamente del Ministerio Público, la inacción de las personas que han sido señaladas como torturadores, o como que estaban viendo las torturas, o como simplemente eran testigos, no presenciales, sino testigos de esos que entran cuando ya no te están torturando para decirte, firma aquí, yo me voy a portar bien. Esas personas tampoco fueron investigadas. Las cadenas de mando, dentro de las torturas, son tan importantes como quienes las perpetran. Porque, como te decía, desde los presidentes de la República para abajo, ¿qué más pruebas que esa persona tenía justamente condecorando a los funcionarios? Salía condecorándolos, y los aplaudía, y les decía, ¿no?, que siguieran adelante, que había que defender a la revolución, ¿no? Y después están los gobernadores, las órdenes que todo el mundo recuerda que dio cierto gobernador de un Estado, no sé si ustedes lo recuerdan, precisamente, ¿no? Es decir, en el caso de las torturas sistemáticas, lo que yo estoy tratando de demostrar es que han sido usadas esas estructuras de mando para no solamente educar a los que torturan, sino para llevar a cabo la persecución sistemática contra la población civil de manera política, la persecución política de una población civil, porque es política. No es una población civil toda, en su contexto, sino simplemente a la población disidente del gobierno venezolano, que es otra forma de persecución sistemática como crimen de lesa humanidad, ¿no? Acuérdate que hay un ordinal que es crimen de persecución sistemática contra una población civil o una minoría, bien sea política, étnica, religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, la entrega de la cadena de mando es justamente demostrando cómo esa cadena de mando influye en los torturadores, cómo les ordena, cómo simplemente no hacen nada para que ellos sigan actuando, o cómo a pesar de la petición de que sean investigados, simplemente no se ha hecho, y siguen en los cargos, y además los ascienden, y además los condecoran. Disculpa, pero es para precisar, pero eso es para el mecanismo de perpetración, estamos claros en eso, pero cuando te vaya a declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de la causa, puede basarse la fiscal en esa poca jurisprudencia que tiene la Corte y decir que crímenes de guerra son solo los que aplican cadena de mando. No es crimen de guerra, es crimen de lesa humanidad. No, yo sé, pero recuérdate que la doctrina en la cadena de mando solo aplica para crímenes de guerra, y es lo que ha hecho reiteradamente la Corte. Como hay poca jurisprudencia, no te preocupa que puedan declararlo inadmisible por la fiscal que trabajó con Ocampo te diga que es la doctrina de la fiscalía, que en estos casos no se relaciona la cadena de mando con la tortura y lo declaren inadmisible. Porque yo entiendo tu punto como perpetración del reto, y así lo vi yo. El problema era cómo sostener la parte sistemática con el delito per se, no con los perpetradores. No sé si me entiendes. Mira, no me preocupa. Y no me preocupa porque en cada caso está demostrado cómo funcionó la cadena de mando. Es decir, cada caso presentado tiene cómo de arriba a abajo esas torturas fueron perpetradas. Bien sea, como te decía, por gobernadores o por lo que sí, o como seguía abajo. Está simplemente en manos de la fiscal, esto que te estoy diciendo. Está primero que avance la investigación y que ella admita en la investigación, que como te digo, no tiene vuelta atrás. Porque nunca, en ninguno de los expedientes que ha entrado de la Corte Perdana Internacional, ha sido fundamentada el expediente como lo está este. No hay más nada que lo adorne. Simplemente la tortura, ¿no? Tengo a Ángel Navarro anotado en el derecho a palabras. Después le vamos a dar la palabra a nuestro presidente, Carlos Alberto Montaner, que va a hacer una reflexión, le hace una pregunta a Tamara, pero va a hacer también una reflexión sobre este foro y sobre la labor que Tamara está realizando. Tenemos la inmensa fortuna de que Carlos Alberto tiene puesta la chaqueta venezolana, hace muchísimos años, porque él fue huésped de una embajada venezolana cuando a él lo estaban persiguiendo, que era un estudiante rebelde en La Habana, en los momentos en que hubo gente clarividente como él, que se dio cuenta de donde iba el señor Castro. Bueno, este, Navarro, por favor. Voy a tratar de ser conciso a la pregunta y no expresar todos esos sentimientos que me embargan tu opción. Y quizá mi preocupación más grande es el factor económico de esta fuerza maligna ante tu denuncia y su influencia internacional. El país puede estar en ruinas, el país puede estar hecho un desastre, y creo que todos en Venezuela son víctimas de esa influencia maligna. ¿Este poder económico no puede afectar, como lo está haciendo en otras áreas tu denuncia? No sé, no sabría decirte. No sé decirte hasta dónde. Yo espero que la Corte Penal Internacional guarde algún... o sea, o se comporte de manera institucional. ¿Tú sabes quién es la embajadora en Holanda y ante la Corte Penal Internacional por Venezuela? La hermana de Tarek El Aysami. Correcto. Así que mira, no sé responderte la pregunta, ¿no? Esperemos que de alguna manera la Corte Penal Internacional nos demuestre que para algo sirve. Eso es lo que pedimos. Que sea honesta e imparcial. Así es, que sea honesta e imparcial. Si la Corte Penal Internacional se basa en todo lo que son expedientes, ¿cómo sustentarlos? ¿Hay la seguridad de que pueda tenerse ante... si los que manejan los expedientes son un órgano corrupto, donde no hay separación de poderes, donde hay un país que está totalmente secuestrado en sus instituciones, y son unos ampones los que están manejando ese país, ¿cómo tener la seguridad de que esos expedientes necesarios para estas denuncias van a permanecer intactos? Bueno, recuerda primero que eso no prescribe, ¿no? Es decir, como te decía, no hay tiempo. Y yo espero que, primero, que este gobierno esté viviendo sus últimos días y sus últimos meses, ¿no? Realmente, y que, segundo, cuando Venezuela esté en un nuevo gobierno, en un nuevo Estado de Derecho, todo sea abierto para estas investigaciones. Porque si tenemos que esperar más tiempo, pues esperaremos más tiempo, ¿no? Pero si esto procede, eso tiene un mecanismo que ellos enviarán investigadores a Venezuela. Y si lo hacen ahora, bueno, ya sabemos cómo está la justicia, ¿no? Pero eso no prescribe, eso es lo bueno, no tiene tiempo, ¿no? Yo sé que no prescribe, pero, este... Quemarán los tribunales. Quemarán los tribunales, desaparecen informaciones, computadoras... Las víctimas viven, las víctimas están vivas, ¿no? Claro, yo sé que confesión de pacto, relevo de pruebas, ¿no? Pero, sin embargo, inclusive en dos o tres casos sonados hace poco, no existían personas afectadas que fueron a medicaturas forenses y que tenían su denuncia. Lamentablemente no se encontró, no reposaban en los expedientes, no estaba, no existía, entonces a eso me refiero. Es importante que te diga que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Naciones Unidas tienen muchos de esos expedientes. Porque al hacer la denuncia, para denunciar los casos de violación de derechos humanos, de torturas, o para solicitar medidas cautelares, o para hacer la denuncia en la Relatoría contra la Tortura de Naciones Unidas, se le envía parte del expediente, se le envía la información. Y eso está respaldado en organismos internacionales. De ser el caso de quemar los tribunales, o de salir corriendo y quemar Roma, como tú me estás planteando, hay mucho sustento afuera. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Tamara por este doloroso trabajo que ha hecho. Es realmente impresionante la cantidad de horror que ella ha podido, de alguna manera, describir en media hora o tres cuartos de hora de exposición. Yo tengo una pregunta y una observación. La pregunta es muy sencilla. Recuerdo que el gobierno colombiano entregó a un, creo que a dos estudiantes, ¿no? Dos. Dos, que fueron los que pusieron. Los que están en la tuba. Los que están en la tuba. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno colombiano en eso? Esa es una de las preguntas. Porque eso me pareció una canallada espantosa por parte del gobierno colombiano, haber entregado a esos muchachos. La segunda es una observación que tiene que ver con los torturadores. Estos psicópatas abundan en todas las sociedades. Si las personas no tienen empatía, si creen que son importantes por la cantidad de daño que pueden efectuar y ejercer sobre otras personas, van a hacerlo y van a cometer todo tipo de delitos. No hay ninguna sociedad que se haya salvado de la presencia de estos personajes horrendos. Es decir, los venezolanos no tienen que preguntarse por qué esto ha ocurrido en Venezuela, porque esto ha ocurrido en República Dominicana, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Cuba, ha ocurrido en todas partes. Es decir, no hay ninguna sociedad que esté exenta de la aparición de estos tipos monstruosos. Es muy bueno identificarlos, es muy bueno condenarlos, aunque sea a unos cuantos de ellos, aunque sea un pequeño grupo de personas, porque hace falta de alguna manera que exista ese precedente en cualquier sociedad. Pero la única garantía de que estas cosas no ocurran es precisamente que exista un Estado de Derecho que existan instituciones de Derecho y que las personas tengan el temor de que si se manifiestan así, es decir, si ellos manifiestan su falta de empatía con los demás, van a ser castigadas. No hay otra solución. Es decir, no son... Nada de lo que pasa en Venezuela es extraño. Es la consecuencia de un régimen podrido desde la cabeza hasta el final. Y eso, hasta que no lo cambien, pues va a seguir siendo. Así que me gustaría, Tamara, bueno, además de felicitarte, dolorosamente felicitar, preguntarte qué va a pasar con esos muchachos y qué está haciendo el gobierno de Colombia por ellos, si es que algo está haciendo. Bueno, sí, el gobierno de Colombia entregó a Loren, Saler y a Gabriel Valles, bueno, de forma primero ilegal. El gobierno de Colombia sabía que Loren y Gabriel eran perseguidos políticos y nunca debió deportarlo y entregárselo a la policía política porque ni siquiera se la entregó a la Fiscalía ni al Cuerpo de Investigaciones Científicas, sino que se lo entregó el SEBIN en el puente Simón Bolívar. Y la detención sin derecho a la defensa de Loren y de Gabriel, montados en una patrulla y llevados al puente Simón Bolívar de la forma en que lo hicieron, por supuesto que es una detención arbitraria. Y personalmente tengo denunciado al gobierno colombiano en la relatoría contra la detención, el grupo contra la detención arbitraria de Naciones Unidas, por justamente detención arbitraria. No se olviden que en el año 2015, el grupo contra la detención arbitraria de Naciones Unidas se lo reclamó al gobierno colombiano, le reclamó la detención de Loren y de Gabriel. Más allá de esto, los abogados de Loren y de Gabriel en Venezuela han estado en Colombia pidiendo documentos para poder estudiar una posible denuncia al gobierno de Santos por la detención arbitraria de Loren. Los primeros pasos que se están haciendo es pedir las órdenes de detención, que no las hay, simplemente no existen. ¿Cómo se tramitaron los papeles para la deportación, que tampoco existe? Entonces, por supuesto que es toda una detención arbitraria lo que ocurrió con ellos. Simplemente hay una declaración de la Cancillería de por qué lo estaban entregando. ¿Y por qué lo estaban entregando? Ellos argumentan que Loren estaba haciendo política, metiéndose en la política del gobierno colombiano y que no lo tenía permitido porque simplemente tenía una visa de turista. Entonces, bueno, todo se basa en la política, de que él estaba haciendo activismo, porque lo demás de lo cual acusan a Loren no tienen ningún tipo de prueba. No existe ningún tipo de prueba. Tengo entendido que Maduro le pidió, o Chávez le pidió a Santos que le entregara a este muchacho. Es que era un trofeo, era sencillo. Loren tenía, Loren tiene cuatro juicios, no, tres juicios abiertos en Venezuela. Él tenía una provisión de salida del estado Carabobo, y se tenía que estar presentando cada cierto tiempo, y también tenía un juicio abierto en el estado Varinas. Y bueno, como activista y perseguido político, pues, él seguía haciendo actividades, haciendo cosas, hasta que decide salir del país. Y él se va a Costa Rica, comienza a estudiar en Costa Rica, forma Operación Libertad, que es su organización internacional, en varios países, y va a Colombia y funda Operación Libertad en Colombia. Y entonces, desde Colombia comenzó a hacer actividades, incluso, no sé si recuerdas que se apareció en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se realizó en Panamá, en Panamá, y estuvo denunciando al gobierno venezolano en pleno Consejo Permanente, y estuvo haciendo varias actividades que molestaron al gobierno venezolano, porque ya no solamente era dentro de Venezuela, sino que también era fuera de Venezuela, y abierto y públicamente, ¿no? Entonces, claro, al ir a Colombia y apoyar al... Loren estaba apoyando a Álvaro Uribe, al equipo de Álvaro Uribe, pues, bueno, se la puso fácil el gobierno venezolano en pedir que se lo entregaran, y el gobierno de Santos, pues, se prestó a esa deportación. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Si me permiten, solamente para un pequeño anuncio. En la continuidad que hemos venido teniendo en América de las denuncias de este desastre que nos acontece cada día en Venezuela. Gracias a Dios, ayer tuvimos, pues, la resolución de la Organización de Estados Americanos, y quería anunciarles que mañana, Ben Europa está invitada también a lo que hará en Estrasburgo el Parlamento Europeo. se va a denunciar, igualmente, se va a pronunciar apoyando a la organización, a la resolución del Estado Americano en el día de mañana. Eso era todo lo que quería comentar. Yo quiero un último anuncio rapidito, que yo creo que es importante, sobre todo para ti, que veo que eres activista, o sea, por la causa, para ti, para la señora Villarroca. Mira, no sé si ustedes siguieron, porque ocurrió al mismo tiempo de la sesión de la OEA, pero en la Cámara Baja, es decir, en el Congreso, hubo una audiencia sobre Venezuela. Una de las personas presentó una lista de medidas que se podían tomar contra Venezuela. Y yo sé que la Comisión de Política Exterior del Congreso está considerando eso. Y de hecho, ya la primera medida, que es la de pedirle al Ejecutivo que revise bien la transacción de Citgo con Rosneft, ya esta mañana salió la carta del Congreso para el Departamento del Tesoro, pidiéndole que actúe. Entonces, yo creo que es importante, de verdad, a todos los congresistas nuestros que están allá, envíarle cartas de apoyo, porque yo sé que del otro lado, la gente, todos esos grupos que están haciendo lobby a favor del gobierno, que son lobbies pagados, están empezando a escribir cartas diciendo que Venezuela es víctima de una campaña internacional, que tú, 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 tú. Entonces, es muy importante escribirle a nuestros congresistas para hacerles saber cuál debe ser la posición, porque en la medida en que salgan, que se adopten esas sanciones individuales frente a los responsables de estas políticas públicas que son equivalentes a un genocidio colectivo, en esa misma medida yo creo que se les quita el oxígeno. ¿Y es importante irles quitando el oxígeno? Sí, así lo estamos haciendo, y no solamente con los congresistas Beatriche, sino también con funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos, vinculados a estas denuncias. Claro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.